Ya me voy. ¿Te sientes mejor? Sí, sí. ¿Vas a ir sola? No, el chofer está esperando me afuera. Qué bueno. Gracias por todo. Gracias a ti por confiar en mí. ¿Te vas a dejar? Lo bueno es que sabrás qué fue lo que pasó y eso te va a tranquilizar un poco. Yo lo que más quisiera es que la dejaran descansar en paz. Alice, yo sé que es muy difícil para ti, pero me gustaría saber que pensaras un poco si le viste algo raro en la lengua. Cuando se la llevaron, sí tenía la lengua de fuera y estaba negra. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, por lo de la... lo de los cólicos y esto. Entonces no fueron los cólicos, ¿estás de acuerdo? No, no fueron. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Oye... Tu mamá me estaba contando de su caballo. El solitario, ¿no? Sí. Fue la segunda pérdida de la familia. ¿Por qué la segunda? ¿Cuál fue la primera? Mi papá. ¿Te acuerdas de él? No, se murió cuando yo estaba muy chiquita. Y si me preguntan por mi papá, desde que tengo memoria, es Adolfo Altamirano. ¿Y cómo se llama? Hugo. ¿Ya te enteraste que Roberto mandó a volar a la anoréxica? ¿Te refieres a la anoréxica de Mónica Casasola? Sí. Me caía muy mal. Ya luego te platicaré todo lo que me hizo. Es muy extraño que Roberto se haya quedado con ella tanto tiempo, ¿no crees? Pues ya sabes. Árbol que nace torcido. Caro. Necesito pedirte un favor. Sí, dime lo que sea. No sé si tú ya estás enterada de todo esto o no, pero mi papá está buscando a Jerónimo. No, ni idea. Me gustaría citar a Jerónimo en tu casa. Ahí podría hablar con él en privado y sé que mi papá no lo va a buscar ahí. Bueno, la verdad, he tratado de no involucrarme en esos asuntos, pero... No, y te entiendo y te juro que haces bien. Pero es que en tu casa podría hablar bien con él. Necesito saber que... Caramba se está pensando quedándose aquí en México. Si es que me está esperando, pues... ¿Qué deciste de esa idea? Porque yo lo que quiero es que se vaya de una vez. ¿Alice? Sí, soy yo. ¿Recibiste las flores? Sí. Sí, pero no te llamo para eso. Te llamo porque mi papá te está buscando. Ah, bueno, entonces, si es por eso, no te preocupes. Yo... Yo me sé cuidar solo. Si quieres verme, va a tener que ser en un sitio seguro. ¿Ok? Ok, ok, está bien. Entonces, tú dime dónde... ¿Dónde nos vamos? Ya, Alice, por favor, cálmate. Siéntate. Hola. Buenos días, Erdo. Ya sabes, Esme, que esto queda entre nosotros nada más. ¿Quieren algo de tomar? Yo estoy bien, gracias. Yo quiero un vaso con agua. Por favor. Ven. Siéntate. Pues... Aquí estoy. Tú dirás. Te quiero ayudar. ¿Por qué? Porque desde el principio hemos ido los dos. No te puedo dejar solo. Alice, hace días no pensabas así. Mira, yo no te quiero en mi vida ni te quiero en la vida de Germán. Pero tampoco voy a permitir que mi papá te amate. Como quieras. Perdón que me meta, ¿tú por qué no te has ido, Jerónimo? Porque quiero recuperar a mi familia. Eso ya es imposible. No te preocupes. No me refiero nada más a ti. Te entiendo. Pero es precisamente por eso que necesito que estés bien. Necesito que entiendas que mi papá no es para ser subestimado. Eh... Perdón, Carolina, pero... ¿nos podrías dejar solos? No me siento cómodo hablando de estas cosas en esta casa y en frente de Carolina. Yo le pedí que se quedara. Somos las únicas aliadas que tienes en este momento, Jerónimo. De hecho, Caro me dijo que te prestaba la casa para que te escondieras un tiempo. ¿Aquí? Sí. Es el único lugar donde mi papá no te buscaría. Sí, claro. Y Mercedes va a estar de acuerdo en esconderme. Mi mamá y mi hermano no tienen por qué enterarse que estás aquí. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado si hubiéramos dicho la verdad desde el principio? ¿Eh? No. Pero quedaste en tu casa. Solo te recomiendo que a eso de las 7 estés pendiente porque puede llegar mi mamá ahogado. Yo me voy a ir a recoger las emasas de Gala. Alice, respecto a Gala, quiero decirte que verdaderamente me da mucho gusto. Mucha pena. Gracias. Yo no estoy lista para hablar de eso. Seamos, Clara. ¿Sigues enojada conmigo? Y cómo está mi relación contigo es algo que no me afecta en este momento. Y cómo está mi relación contigo es algo que no me afecta en este momento. Princesa, yo solo quiero que sepas que todo lo que hago es porque te quiero. Puedo abrazarte. ¿Qué pasó? Señor Altamirano. Alicia. ¿Te adelantaste, güera? Suelo ser muy puntual. Alicia, quiero que sepas que todos estamos terriblemente apenados. Al grano, si no le molesta. No estamos para fórmulas de cortesía. Yo hice lo que tenía que hacer. No podía ver a mi caballo sufrir de esa manera, mi amor. El señor está consciente. Ya lo hablamos, ¿cierto? Perdón por el retraso. Yo lo invité. Hola, papá. Les decía que me apena mucho, pero los resultados de la autopsia confirman que efectivamente Gala murió por cólicos. Esto sucede cuando después del entrenamiento beben agua. A veces... ¿Le hicieron la autopsia? Sí, sí, por supuesto, señor Altamirano. Pero es imposible. Porque no había agua en su caballeriza. Yo misma chequeo. Entonces, ¿de dónde le vio? Al parecer, la empresa contratista, pues, uno de sus trabajadores, el que pone la plenolina, dejó un balde a la mano y parece que ahí pudo arribar el caballo. No, no, yo no recuerdo ninguna cubeta. Ella estaba cansada, pero no, no había nada de eso ahí. Los resultados nos llegan mañana, pero yo hablé personalmente con el veterinario y todo apunta a que sí, fueron cólicos. Yo he visto muchos caballos con cólicos. Y nunca presentan ni la lengua negra, ni los ojos rojos. Carolina, discúlpame con todo respeto. Tú no eres veterinario. De cualquier manera, quiero esa empresa contratista lejos de aquí. Si no quieren una demanda, ya tomamos cartas en el asunto, señor Altamirano. Perfecto. Lo que ha ocurrido aquí es una verdadera tragedia. Vamos a concentrarnos en el bienestar de Alicia. Gracias. Gracias. Esto no nos falta. Esto no. Rellénamela. Y dame otro whisky. Hola, Liz. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué milagro? Hola. ¿Y eso? Son unas cosas que voy a vender. Si a ti te interesa, sabes de alguien que le interese, me dices. A lo mejor este no es el lugar apropiado, pero déjame ver. Mira, ahí viene tu papá. Alicia, mi amor, tienes que soltar lo que sientes. Por favor, beber así no te va a llevar a ningún lado. Alicia, ya basta. Lo que tengas que sacar, sácalo, pero sácalo ya. Habla. ¿Qué es lo que quieres, Ali? Llamar nuestra atención. Aquí estamos. Aquí nos tienes, Alicia. Seguramente es eso. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene, mi flaquita? ¿Eh? ¿Qué tienes, flaquita? No llores. ¿Qué pasó? Perdí a mi hijo. Yo no pierdo la gana. Ay, o sea, ya. Necesitas descansar y estar tranquila. Aquí estoy yo. Sí, eso es lo que necesito. Con permiso. Alicia, ¿a dónde crees que vas? Roberto, ve con ella. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Buscas a Carolina? ¿Cómo está? Le estuve llamando al celular, pero no me contesta. Sí. ¿Quieres un tecito? Bueno, venimos. ¿Cómo te has sentido? Más o menos. Bueno, pero siempre un tecito caliente sirve para hacernos sentir un poco mejor, ¿no crees? Sí. ¿Has pensado si quieres volver a montar? Yo creo que no. De hecho, lo único que yo quiero ahorita es llevar las cenizas de Gala donde nació. El rancho. Sí. Las puertas de la casa ya siempre están abiertas para ti. Gracias. ¿Por qué no me acompañas? ¿Lo verás? Con muchísimo gusto. Claro que sí. Es como si todo se tratara de nacer y morir. Sí, lo que pasa en medio es lo que nos complica la vida. ¿Tú tuviste mucho contacto con Gala cuando estaba aquí? Sí, desde que nació. Sufrió mucho al nacer. Carolina le puso agua blanca. Me contó. Yo creo que le costó tanto trabajo nacer y sufrió tanto que se le quedó la costumbre. Y mira, ¿viste con cuántos caballerangos tiró mientras la domada? Después se volvió dulce y muy obediente. Contigo. Pero yo creo que la relación con los animales es como con los hombres. Uno siempre funciona. Precisamente por eso yo no quiero tener otro cabello. Sí. No dejemos ese tema si quieres, ¿sí? ¿Sabes, mija? Se me ocurre que... A lo mejor sería bueno que la llevaras a que conociera a los potros de los Alcántara. En una de esas sí se encariña con alguno. Yo creo que es mejor no presionarla. Adiós, Gala. Gracias por todo. ¿Sabes qué? Yo había hecho esto una vez. Con mi hijo. Cuando tú me lo quitaste. Está en el jardín de la casa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Se me ha gustado. I no me ha gustado. No, no. ¿Me estabas diciendo que le pusiste pulque a la masa? Sí, así es la receta original. Los preparé con un pulque que hacen en la hacienda al lado. Ya te puedes casar. ¿Se mata a vos o qué pasa? Tranquila. Yo estoy muy contenta con Roberto. Yo lo único que opino es que ¿por qué se consiguen hombres tan conflictivos? Mamá, ni siquiera lo conoces bien. ¿Cómo puedes hablar de alguien por lo que escuchas? Yo solo digo que no los veo juntos, es todo. Pues Roberto saca cosas de mí que yo no conocía. ¿Cosas buenas? Sí, cosas buenas. Y nada es perfecto. Y eso lo deben saber ustedes mejor que nadie. ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿Por qué no los dejan en paz? Yo creo que todos tenemos derecho de equivocarnos o de acertar. Ustedes como padres no deberían quitarnos ese derecho. Bueno, yo ya no digo nada. Sí, mejor que no digan nada. Yo ya me voy, Alicia. ¿Quieres venir o te quedas? Vámonos. ¿Qué cosa es que yo no dije nada ahora? Gracias por estar de nuestro lado en nuestra historia retorcida de Roma y Julieta. Bueno, por lo menos no es tan retorcida como la mía. De verdad me da mucho gusto que estén juntos. ¿En serio? De verdad. Además que ya era hora de que en esta familia alguien tuviera los tanates de hacer algo. Bueno, no nos cuesta mucho trabajo. Imagino que no. Lo que sí es que deben de mantener su distancia y vivir su vida de plano. No hagan caso de lo que la gente diga. Oye, ¿qué habría pasado con Jerónimo? Bueno, yo no quiero hablar de Jerónimo. Pero es que se fue de la casa sin decir nada. Pues sí, pero ya ves cómo es. ¿Será que se fue del país? No. No, Jerónimo no puede vivir sin los Altamirano. No puede vivir sin Alicia Altamirano, dirás. No estoy ya hace mucho que no puede ser. Mejor vámonos, ¿no? ¿Cómo que no se va a poder? Hola. Hola. Alice, ¿se puede saber por qué me citaste aquí? No hay nadie, tranquilo, tranquilo. No hay nadie, si eso es lo que te preocupa. ¿Están las cámaras? No te preocupes por las cámaras. Ok. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos aquí? Sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Te arrepientes? No. ¿Y tú? No. Hoy tomé una decisión. Voy a hacer lo que se me antoje. ¿Sabes qué se me antoja? No. Esto. 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 Hacías mucha falta, Alisa. Mucha. Tú a mí también. Tanto que tuve que esperar a que mi papá no estuviera. Alisa. ¿Y esto qué significa? Que no todas las despedidas tienen que ser dolorosas. Necesitaba verte. Necesitaba despedirme de ti. Para siempre.